Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' No, no Que yo voy al camino, amor Calma' Que yo quiero pa' tu amor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama No, si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Ya quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Nenea, venga En España En España ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!